El titular de la Contraloría Municipal, Alberto Padilla Camacho, negó entregar a un juez federal información referente a la auditoría hecha a la licitación para concesionar la recolección de basura en el municipio. El 19 de septiembre, Víctor Castillo Zacarías, presidente de la Asociación de Contratistas del Servicio Público de Limpieza, solicitó al Contralor Panista copias certificadas de las constancias que integran el documento que contiene el resultado de la auditoría practicada a la licitación. Lo anterior, con la finalidad de utilizar dicho documento como prueba en el juicio de amparo indirecto 48-2014, que inició la asociación en el juzgado onceavo de distrito en el estado de Guanajuato. El funcionario panista negó dar tal información. Por ello, se le solicitó al juez federal que realizar el requerimiento. El 29 de septiembre, el juez onceavo de distrito, mediante un oficio, pidió al Contralor la información que le fue negada a Víctor Castillo. Una vez más, el Contralor rechazó la petición. Según consta en el oficio emitido por la Contraloría el 3 de octubre del 2014, Alberto Padilla le indicó al juez que no está en posibilidad de entregar la información requerida al tratarse de una auditoría que aún no concluye. El funcionario argumentó su respuesta en el Reglamento de Procedimientos de Auditorías para las Entidades y Dependencias del Municipio, así como en la Ley de Transparencia Estatal y Federal. Las tres normas anteriores establecen que los datos derivados de auditorías inconclusas tienen el carácter de reservado. Sin embargo, tanto el Reglamento como la Ley de Transparencia Estatal y Federal están supeditadas a la Ley de Amparo, la cual, en su artículo 121, señala, A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que aquellos les hubieran solicitado. Además, establece que de no recibir la información, el órgano jurisdiccional podría aplazar la audiencia en tanto no cuente con los documentos requeridos. Con este sustento legal, el abogado de la Asociación de Contratistas del Servicio Público de Limpieza le solicitó al juez federal, una vez más, que vuelva a pedir los resultados de la auditoría practicada a la licitación. Esta incluye las 33 observaciones que hizo el órgano fiscalizador al proceso licitatorio, las cuales fueron presentadas a los integrantes de la Comisión de Contraloría el viernes 12 de septiembre. Dicha petición fue hecha el pasado viernes. Se espera que a más tardar, el miércoles, el juzgado enciavo de distrito acuerde haga la misma solicitud por segunda ocasión. Para Luis Daniel Durán Fuerte, representante legal de la asociación que agrupa a los ex-recolectores y ex-concesionarios de la basura, la respuesta dada al juez por parte de Alberto Padilla es extraña. Reconoció que en diversas ocasiones el municipio les ha negado información, pero el Contralor no había tenido esa actitud. Y ahora sí me sorprende que el Contralor esté bajo esa misma tónica, debería ser el Contralor que todo, que debería transparentar más las cosas, debería ser el facilitador en todo esto. Y es por eso que voy a sentirse muy extraño que el Contralor municipal no se da el pie en los otros terrenos, fuera de lo jurídico que es hasta políticos, es contrario al partido del que está la presidencia, esté bajo la misma tónica. No obstante, confió en que al final sus clientes logren ganar el juicio de amparo indirecto, con lo cual la licitación sería anulificada y por ende los ex-concesionarios recuperarían las rutas de recolección que fueron asignadas a Red Recolector y GISA. Fernando Velázquez, Zona Frank.